Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal En esta ocasión les traigo la parte número 30 de la guía de Dragon Ball Z Voodoo Keitenkechi 2 versión latino Así que bueno gente, vamos a comenzar con la última parte de la saga de Majin Buu Así que vamos ahí y no se olviden de compartir este video con todos sus amigos de sus redes sociales Vía Twitter, Google+, Instagram, etc. para que lleguen más personas al canal Vamos ahí Bien En la última parte creo que nos quedamos en el capítulo de la fusión final Que era de Vegito con Goku con Vegeta Así que vamos a ir a la batalla por el universo ¿Lo entendiste? La siguiente es la última Es una buena idea que unamos nuestros juegos Nivel de juego número 2 ¡Qué bien! ¡Fantástico! Bien, esto lo pasamos porque ya lo hemos visto un montón de veces Bien Mientras está cargando la pantallita y todo eso Espero gente que le esté encantando esta parte Goku y los demás escapan por poco La batalla final contra Buu será en el mundo de Kaioshin Veamos si esto va a funcionar ya que todo depende de esta pelea La batalla por el destino del universo va a comenzar Así es Así que bueno gente, reúnan toda su energía para este gran combate épico Contra Majin Buu pequeñito que es el más maligno de todos Así que bueno, a ver qué tan nos va en esta pelea ¿Qué esperas? Muéstrale todos tus... ¡Acaba con ese sujeto de una vez por todas! ¡Cúrate que tienes ahí! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Por poco! ¡Car ahora! ¡Toma maldito! ¡Trimpo de perra! ¡Cómo te gusta! ¡Eso! ¡Bien Goku! ¡Vamos! ¡Caro de aquí! ¡Came, jame, jame! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Maldito Ban Shin Buu! ¡Caro de aquí Goku! ¡Caro de aquí Goku! ¡Como te atreves! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ca! 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 con todo eso es algo que dale con toda eso bien maldito aunque en esta parte no debería usar cayó que de hecho la genki dama cuidado muy bien es un poco medio troll este manjibu eh gente eso cuidado cargamos el ki hey deja de tirar el jameha adiós manjibu ya la termine eso no que mierda oh que mierda me la pegó no me esta trolleando el maldito uf dios maldito manjibu superado bueno bastante bien esta pelea ya hemos conseguido el personaje desbloqueable que era el pequeño buu así que bueno vamos a continuar bien mientras va cargando estas dos ladrillitos con ya un cha vamos a ver qué es lo que pasa ahora el maligno manjibu parece invencible y resiste fácilmente los ataques de los guerreros zeta vegeta pide a kaioshin que llame a porunga y devuelva a la vida a los terrícola vamos a comenzar será mejor que te prepares haremos la genki dama vegeta decide ganar tiempo para que goku pueda formar la gran genki dama para derrotar a majin buu tras ser escupido el monstruo buu original se suma a la batalla junto a mister satán pero para qué me lo dan a mister satán si es un inútil pero bueno vamos a ver qué es lo que hacemos vamos a ver qué es lo que pasa ahora gente esta batalla es la definitiva este les play no va a ser tan largo que digamos gente increíble el secreto de vegeta era planear la genki dama vamos todos los que fueron resucitados bríndenle su energía a goku para poder derrotar a majin buu es un sueño muy bien kakaroto comienza de una vez es tu turno si jajaja eres muy listo vegeta me sorprendiste y bien gente ahora va a comenzar la batalla definitiva de esta saga de majin buu que la última bien mientras carga esto vamos a tener que estar bien preparado y con los ojos bien abiertos gente porque la verdad que esta batalla es súper épica no 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 transformate pero se transformo jajajaja a ver vamos Vegeta pero suéltame mierda uy le esquive vamos eres un insecto ahora si este si es el super Vegeta que yo quería el gran Vegeta así es el gran Vegeta vamos vamos a darle con toda no maldito como te gusta puto toma eso tu no me vencerás no madre adios mierda toma toma como te gusta eh mirate estoy rompiendo la defensa maldito enano por Dios cero toma toma hijo de la reverenda puta que te remite a que tío pero basta ya pendejo toma adios pero no me dejas tranquilo eh maldito bueno bueno vamos a cargar aquí y lo reventemos gente ya me cansó el enano este pero madre no me va a matar este maldito toma 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 adios enano del demonio vete al infierno bien hemos superado la saga de Majin Buu gente y ahí como yo le estaba anunciando bueno no le estaba anunciando realmente eh bueno la próxima saga es la saga especial del segundo encuentro del regreso del guerrero legendario o sea Broly es la mejor saga de las películas y es la más emocionante por lo menos a mí de las películas que me ha encantado de Dragon Ball Z la verdad que es súper buena huére maquillo y f y 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 ¡Muchos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No! ¡Ya! ¡No puedo dar! Señor Goku, hemos pedido el tercer deseo ¡Y el deseo es que recuperes esa sensabilidad! ¡Gracias! ¡Gracias esperas del dragón! Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando Para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho Para volverme más fuerte Adiós, Malginburg Esto se terminó No tenían suspenso Y bueno gente La verdad que es cinemática más épica, ¿no? De la última saga Bueno, la última parte de la saga de Majin Buu, ¿no? Dice Con la ayuda de Mr. Satan y Vegeta Goku logra formar la gran bola La gran Genkidama Para no decirle bola de energía Porque está mal traducido ahí Creada con la esperanza de toda la gente de la Tierra La bomba de energía aniquila a Buu Al final de la batalla Al final de la batalla Goku formuló su deseo De que Buu renaciera como alguien bueno Así concluyó la épica lucha contra el monstruo Majin Buu Y el mundo recuperó una vez más la paz Así que bueno gente Vamos a dejar esta parte número 30 De la saga de Majin Buu Que es la parte número 30 Del let's play de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 versión latino Así que bueno gente Nos estamos viendo en la próxima parte De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 versión latino Nos vemos gente Hasta la próxima El próximo capítulo de Dragon Ball Z será KAKAROTO